Música Música Y dice que está en guerra No te va a prestar el cabillo Que el chato es rey Oye, oye Que es un chato sinvergüenza Y en segundo lugar Que vas a decir que agarre el carro Y que se lo meta a hombre mejor le quepa Y si las ruedas le fastidian Que se las saque y se las vuelva a poner ¿Entiendes? Bueno, 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 está bien ¿Cuáles son las reglas del juego? Las reglas son muy simples y todos lo saben Yo mando aquí porque soy dictador ¿Dictador? ¿Y por qué dictador? Porque las circunstancias históricas Obligaron ¿Obligaron? Oye, ¿qué circunstancias? No, 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 este idiota sigue por el cual Este idiota, hombre Tengo una idea Yo lanzo mi candidatura a presidente ¿Qué? Con el apoyo de Ñafle He traído un voto Dos votos ¡Fregacia! ¡Viva Zona Jera! Zona Jera, presidente Y espero que usted siga por la senda Democrática Y de libertad que yo he trazado ¡Viva Zona Jera! ¡Viva Zona Jera! ¡Viva Zona Jera! ¡Viva Zona Jera! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! Nos vemos el próximo domingo La que quisiera, quisiera encontrar Tú me pediste un beso, tú me pediste un beso En la orilla del mar Y como no te lo daba, y como no te lo daba Me pusiste a llorar ¡Hala, querida Camila! ¡Está! ¡Yo te lindo! ¡Aquí está de vernos de nuevo! ¡Qué lindo! ¡Renata, no te vio más de una semana! ¡Renata, yo miraba! ¡Ay, la amiga! ¡Histo en el otro! ¡A defender de ustedes! ¡Sí, tú eres una niña apasionada, Renata! Apasionada, sensual Y a menos un poco caliente ¡Ay, no! Salgo por las miraditas Comienzas con una miradita muy sensualona Después de la mirada La mirada se pone más poqueta, más atrevida Y agarras la miradita así y me miras ¡Te lindo! Y después, esa miradita, te acercas y la desmatas con una sonrisita bien atrevida. Adelante, doctora. La mejor manera de saber quién seduce a quién es, por ejemplo, cuando vas a una fiesta y bailas así muy pegadita. Hablemos de las prendas íntimas, de las prendas sensuales. ¡Suscríbete al canal!